campeones buenas noches con alegría campeones les voy a contar un history time lo que me pasó cuando mi vecina de 18 años me pidió que la acompañara por unos anticonceptivos esta parte de mi vida se llama acompañando a mi vecina por anticonceptivos pero antes de comenzar quiero decirles que esto es un history time de lo que me pasó a mí una anécdota y además va a dar mi punto de vista pero hay que dejar claro no soy médico al contrario si un médico está viendo este vídeo por favor ponga sus comentarios porque es un tema demasiado importante que seguramente muchas chavitas están pasando por esto dejando claro esto vamos a comenzar pues hace un par de días campeones llegó mi vecina tiene 18 años es una chavita no sé por qué yo le di confianza eso es tema aparte pero vino conmigo y me dice oye bus porfa acompáñame por anticonceptivos bien internet que ponen anticonceptivos en inyección que duran un mes y quiero irme a poner una inyección de esas porque pues viene mi novio no sé de dónde chingados viene su novio el chiste es que iba a estar aquí como 15 días 20 días y entonces ella quería ponerse la inyección para cuidarse y no tener hijos la verdad es que ni siquiera yo sabía que existían las inyecciones entonces dije claro que si nos pusimos de acuerdo para ir a una hora pues mientras me metí a investigar no que inyecciones anticonceptivas y ya bien internet que si hay inyecciones que duran 28 días hay otras que duran un par de días hay pastillas que duran 28 días que es un tratamiento de un mes en fin ya me puse a investigar y había infinidad de anticonceptivos obviamente yo le dije lo mismo que le diría cualquier otra persona porque no usan condón y ella me dijo que no confiaba mucho en que se pusiera el condón el novio la verdad no quise indagar mucho más sobre todo por la confianza que me tiene y además porque algo correcto que también podíamos hacer era ir a buscar medios anticonceptivos bueno dio la hora en la que nos vimos y fuimos a buscar anticonceptivos primero fuimos a un supermercado a un walmart llegamos con el de la farmacia del walmart y nos acercamos a decirle disculpe una inyección anticonceptiva por favor y el señor nos dijo no te la puedo vender sin receta tiene que venir una receta de un ginecólogo y nos quedamos viendo así la chavita y yo así de y dijo el de la farmacia así yo no les puedo recetar eso tienes que ir y que vean tu peso que vean tu edad y que te recete entonces dijimos no pues ya valió madres en esta farmacia no te van a vender ese tipo de anticonceptivos porque son hormonales entonces fuimos a otro lado fuimos a una de farmacias del ahorro y nos dicen que no le pueden vender anticonceptivos que tiene que ir recetada del médico entonces ahí mismo tienen médico nos acercamos con el médico y nos dijo que no que eso tiene que ser por medio de un ginecólogo también puta madre salimos de ahí decepcionados nos fuimos a una farmacia san vicente san pablo y ya llegamos y le dijimos al de la farmacia que si nos vendían la misma historia que no que tenía que ir recetada con el médico ahí mismo tienen médico pasamos con el médico nos sacaron 50 varotes que es lo que cuesta la consulta entró la chavita y le aventaron un choro que parecía sermón de iglesia que porque se quería poner anticonceptivos de un mes que le tenía que decir al novio que se pusiera condón que se tenía que poner mejor el dio total esta pobre chava le echaron un chorote inmenso en esa farmacia en ese consultorio médico y que creen campeones al final no le dieron receta porque tienen que ir recetada por un ginecólogo háganme el chingado favor una chavita de 18 años no pudo comprar un método anticonceptivo y aquí es lo triste y lo doloroso porque fuimos a 34 lugares de esos cuatro lugares dos médicos generales no te pueden recetar que tienes que ir con un ginecólogo ese tipo de anticonceptivos ya los venden hasta en internet los puedes conseguir por algo están diseñados por algo nada más duran un mes por algo hay tratamientos solamente de un mes pero una chavita de 18 años aquí en la ciudad de méxico fue imposible que los consiguiera prefirieron aventarle un choro de iglesia de que le diga a su novio que use el condón imagínense campeones no sabemos los problemas que tenga esta chavita no sabemos los problemas que pueda tener cualquier chavita de 16 17 18 años pero imagínense cualquier chavita de cualquier barrio que se quiera ir a poner un método anticonceptivo de un mes de seis meses de los días que sean por la razón que ellas quisieran porque ven al novio nada más una vez cada seis meses o cada año o porque el novio no se quiere poner el condón o porque no confían en el novio de que se ponga el condón o de que pueda servir el condón o son relaciones que no van a durar mucho y simplemente se quieren cuidar no sabemos la razón y este vídeo no es para hacer jueces ni para que avienten choros aquí lo del vídeo es esta anécdota que les estoy contando de como una chavita de 18 años no puede conseguir anticonceptivos como un médico general en ciudad de méxico no te puede recetar anticonceptivos que tienes que ir con un ginecólogo y eso es tristísimo saben por qué campeón es porque las pastillas del día siguiente te las regalan en el centro de salud las pastillas del día siguiente cualquiera puede ir y las compra en la farmacia y son dosis fuertes de hormonas pero un método anticonceptivo de un mes para salir del apuro para ver al novio que no lo ves más que una vez al año por la razón que sea o simplemente porque quieres tener relaciones con tu amigo no sabemos cuál sea la razón no puedes conseguir métodos anticonceptivos hormonales solamente puedes ir a comprar condones femenino o masculino pero no puede ser posible campeones yo me regresé a mi casa la chava se fue a su casa tristes porque no ningún pinche médico nos pudo recetar ese método anticonceptivo imagínense una chavita de 16 años que quiere irse al simi que quiere irse a una farmacia y con un médico general para conseguir los métodos anticonceptivos no puede es súper difícil ahora imagínense no nada más es la dificultad hay chavitas que no van a tener dinero para un ginecólogo ahora el médico general a lo mejor cuesta 50 pesos en la farmacia un ginecólogo no baja de 800 pesos de 500 pesos para ir a que te receten hay chavitas en los barrios que no van a tener la capacidad económica no van a tener el valor porque les da vergüenza no quieren ir solas prefieren buscar al vecino que ir solas y siendo tan difícil que las receten imagínense ustedes creen que esta chavita de 18 años le quedan ganas de volver a ir a formarse a buscar un ginecólogo meterle 500 pesos o mil pesos al ginecólogo en barrios que porque no hay tanto dinero para estar gastando en médicos ustedes como ven eso campeones pongan en los comentarios porque la verdad a mí se me hizo súper triste que haga una chavita quiera ser responsable y que no se pueda conseguir eso que sea tan difícil ahora muchos dirán no pues si hay médicos gratis pues sí pero imagínense sacar una cita en el seguro social o en el centro médico que no hay citas ahorita y que venga dentro de 15 días o en el IMSS que venga dentro de seis meses imagínense cuántas chavitas hay panzonas porque no pueden conseguir un método o la ayuda necesaria ahora me parece increíble que la pastilla del día después siendo hormonal es así la puedes comprar o sea es más fácil meter la pata irte por la pastilla del día después que conseguir algo preventivo entonces campeones esto es mi anécdota mi experiencia ni siquiera yo acompañar a una chavita de 18 años no pudimos hacer nada no se puede poner una inyección nada nada más así que le di la bendición de ahora le ojalá y tu novio se ponga el condón o tú te pongas el condón y que no se lo quite a medio acto y la verdad yo no sé la razón de por qué la chavita quería fuerza un mes lo que me iba contando así de poco a poquito fue lo que yo les estoy contando pero si me pareció sorprendente que no pudo conseguir método anticonceptivo de un mes y bueno campeones pónganme en sus comentarios lo que ustedes piensan qué opinan de lo difícil que es para una señorita conseguir métodos anticonceptivos que no sean sus condones yo voy a estar leyendo sus comentarios nos vemos en el siguiente vídeo buenas noches con alegría y